Este, buenos comentarios, pero han habido, digo, en esta corta temporada que llevas en la comunicación, ¿ha habido haters? Ah, claro, sí. Haters. Sí, 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 han habido, sí, de repente me llegan mensajes al WhatsApp de la estación y me dice de que, no, hombre, quiten ese locutor, de que no debería estar ahí, temas de que equis, y yo, pues yo soy el que veo los mensajes, o sea, yo veo los mensajes, nadie más. Además, me meto el mensaje y le digo, hey, ¿qué onda, hermano? Soy Emilio, este, oye, pues discúlpame que no te haya, este, no sé, pegado a alguno de los temas que hemos estado platicando al momento. Y ni me importa. No, y le hago la pregunta de, pero dime, ¿qué tema te gustaría que platicara? Igual ya hay uno que sí te guste, te llaman la atención y lo platicamos con gusto, pero ya no contestan. Ah, mire. No, güey. No, güey, tú dame, Mir. No, me sacan, güey. Es que es muy cierto, porque hay veces en las que, y es algo que se sabe mucho, que tú comentas cosas buenas, a lo mejor no te responden, hasta que, pum, comentas una grosería, una ofensa, y esto que el otro, te responde y, ay, no, es que, perdón, pensé que nunca me ibas a responder hablando de famosos, que sí ha pasado. Y es como que, pues, qué necesidad hay, ¿verdad? Pero, en tu caso, no afecta. ¿Qué? ¿Me afecta la forma en cómo me veo? El hate. Eh, no sé. O depende de la razón del hate, porque, por ejemplo, si te comentaban eso, tú te prestaste a, ok, bueno, ¿qué quieres escuchar? Sí. Por ejemplo, ahorita te puedo asegurar que no, pero estoy pensando de antes de que tal vez sí, como que, tal vez algo que me dijeran algunas personas de, ay, ¿por qué estás haciendo eso? De que no deberías estar haciendo eso. De la misma familia a veces, ¿no? Mi papá. Sí, bro. Hubo una vez donde sí estaba haciendo, pues, los videos de TikTok, todavía no estaba en multimedia, todavía no estaba haciendo nada de eso. Y me dice, ¿por qué estás haciendo videos? O sea, deberías de enfocarte en este trabajo que ya tienes, que te está yendo muy bien. ¿Para qué quieres estar haciendo videos? O sea, ¿qué quieres llegar? No, no. O sea, ¿tu papá fue tu primer hater? Sí. Pues casi, casi. Pero ahorita es, haz de cuenta mi manager. Y llega a la casa y me dice, oye, Emilio, vi estos videos y tengo estas ideas y deberías de intentar algo. Mira, te comparto las ligas y las veo y están interesantes. Y es como, ahí se siente el gran apoyo de mi familia. Mira, te comparto las ligas.